Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Bienvenidos una vez más a Juntos sumamos, por envigado Que se emite todos los miércoles, recuerden siempre estar ahí conectados a través de Magna Estéreo y Tele Envigado Hoy les traemos temas muy, muy, muy especiales para todos ustedes sobre nuestra ciudad señorial Así que quédense con nosotros para que conozcan más información sobre todas las acciones que estamos desarrollando por los grupos poblacionales de nuestra ciudad Bienvenidos Llega la nota positiva de la semana en Juntos sumamos, por envigado Y hoy en la nota positiva les traemos una noticia muy, muy, muy importante para todos nuestros deportistas y la población en general que accede a los servicios de deporte y recreación de nuestro municipio Y es la entrega del bloque administrativo o la torre administrativa del INDER Un lugar maravilloso donde 500 empleados que prestan su servicio a la comunidad van a poder desarrollar sus actividades Pues qué mejor manera de celebrar estos 25 años que estrenando casa Y el INDER lo está haciendo en esta oportunidad Pues este nuevo edificio que cuenta con una inversión de 16 mil millones de pesos Tiene un área construida de 1.500 metros cuadrados que cuenta con auditorio con capacidad para 135 personas Consultorios médicos para la atención a deportistas 14 oficinas con más de 80 puestos para trabajo colaborativo Terraza habitable, salas de juntas y zonas de descanso Tienda del INDER y muchos otros espacios para el bienestar de sus empleados y de quienes nos visitan Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos Sumamos por Envigado Saludamos de nuevo a nuestra teleaudiencia y a quienes nos escuchan a través de Magna Estéreo En nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Hoy nos acompaña un invitado muy especial desde la Secretaría de Bienestar Social Líder del programa Harold, ¿cómo has estado? Lina, un saludo muy especial para ti y para toda la teleaudiencia que nos está acompañando A través del canal y a través de Magna Estéreo Hoy venimos a hablarles de varios temas muy importantes para la ciudadanía envigadeña Queremos contarle a toda la ciudadanía cómo avanzamos en términos de las políticas de bienestar social de nuestro municipio y quisiéramos empezar con un tema o con una población más bien que es de bastante interés para todos y todas y son las personas con discapacidad Quisiera, Harold, que le contáramos a los ciudadanos cómo avanza el municipio en la atención a esta población ¿Qué le podemos contar hoy a los ciudadanos y a las ciudadanas respecto a cómo estamos atendiendo a las personas con discapacidad en nuestro municipio? Lina, mira, este espacio es muy importante para nosotros como Secretaría de Bienestar Social por varios asuntos. Lo primero pues es, como tú lo mencionas, nosotros atendemos a todos los grupos poblacionales que tienen mayor vulnerabilidad en el territorio envigadeño y pues en este momento nos convoca a hablar de unos grupos poblacionales específicos inicialmente pues la población con discapacidad Lo primero es que si bien desde Bienestar Social funciona el programa de discapacidad nosotros articulamos acciones con toda la administración municipal es decir, finalmente aunque en Bienestar Social somos los que tenemos el programa de población con discapacidad pues nosotros sí tenemos articulación permanente con las demás secretarías porque finalmente entender a un grupo poblacional significa que todos como municipalidad pues los estamos atendiendo. En ese orden de ideas contarte que desde Bienestar Social nosotros actualmente venimos acompañando la calidad de vida de las personas con discapacidad en términos de habilitación, rehabilitación, en términos de servicios artísticos y culturales para personas con discapacidad. De alguna manera para desmitificar también lo que implica ser persona con discapacidad. Lo digo porque a veces pareciera y digamos que desde los imaginarios parece que las personas con discapacidad son no normales. ¿Cierto? Entonces de alguna manera desmitificamos eso dándole también otras posibilidades para que ellos reconozcan y muestren sus talentos. ¿Cierto? Asimismo tenemos una estrategia de inclusión laboral que articulamos con otras secretarías porque finalmente también es muy difícil a veces conseguir empleo para personas con discapacidad y estamos formando permanentemente a los funcionarios, estamos formando permanentemente a la población pero también a los empresarios para que conozcan lo que implica una persona con discapacidad que simplemente las capacidades son diferentes. No significa ni que no puedan ni que no tengan la capacidad. Pues también desde el INDER tenemos un programa que es Proyectos Sin Barreras tenemos también en movilidad patrulla de tránsito para personas con discapacidad también tenemos en educación todo lo que implica la articulación para una educación inclusiva y también nosotros en salud pues tenemos la certificación de discapacidad quien emite el certificado de discapacidad es la Secretaría de Salud asimismo un programa de cuidadores para personas con discapacidad digamos que eso es lo que desde la municipalidad en términos generales tenemos para la población con discapacidad. Vemos que la oferta es amplia, que efectivamente el municipio está apostándole fuertemente a la inclusión de las personas con discapacidad pero también a generar oportunidades reales y en ese sentido es muy importante hablar de la inversión ¿Cuánto el municipio invierte en la atención a la población con discapacidad actualmente? Lina B, es muy importante lo que tú estás diciendo porque finalmente los proyectos sociales implican también esa inversión por parte de la administración y que efectivamente hay una voluntad la administración municipal de Juntos Humamos este año de manera particular está invirtiendo 2.300 millones de pesos en la población con discapacidad ahí nosotros que tenemos, tenemos unos procesos de habilitación y rehabilitación con unas corporaciones pero también tenemos un tema de formación artística y cultural para personas con discapacidad que de hecho esto permite tener grupos de proyección de personas con discapacidad y que se han mostrado en diferentes espacios del municipio adicionalmente pues nosotros acompañamos procesos de subsidios el Bienestar Social tiene unos subsidios para las personas con discapacidad y es muy importante pues recordar que el municipio le está entregando de manera bimestral alrededor de 262 mil pesos a las personas con discapacidad que pues que hacen parte de este beneficio de hecho a hoy tenemos 308 personas que están, que hacen parte del beneficio y pues muy importante ahí que en el cuatrenio hemos invertido 1.424 millones en subsidios para personas con discapacidad Respecto al tema de los subsidios que siempre es una de las preguntas frecuentes de recurrentes para esta población ¿Cuáles son esos requisitos que una persona con discapacidad debe cumplir para poder acceder al subsidio y cómo es el proceso para solicitar? Listo, lo primero es que más allá de un reconocimiento particular en términos de ser una persona con discapacidad la Secretaría de Salud emite un certificado eso es lo primero, ¿cierto? tener el certificado por parte de la Secretaría de Salud que acredite que hay una persona que tiene una discapacidad X, ¿cierto? Adicional a eso ya se hace el proceso pues también de evaluación socioeconómica para poder determinar porque finalmente pues son muchas personas con discapacidad y no tendríamos el presupuesto para atender al 100% de la población entonces hacemos un estudio socioeconómico en el que determinamos esas variables de vulnerabilidad y en esa medida pues tomamos la decisión de si puede o no recibir el beneficio siempre y cuando cumpla con esos requisitos básicamente claramente que iba en el municipio de Envigada Y si bien es cierto ese apoyo económico para algunas personas que tienen algunas enfermedades o algunas condiciones por su discapacidad que les limitan a acceder a empleo a digamos otras formas de autonomía económica también lo es que el generar oportunidades laborales es mucho más valioso digamos para aquellos que todavía pueden desarrollar actividades propias y generar sus propios ingresos Qué rico contarle a la ciudadanía cuántas personas hemos logrado a través de la agencia pública de empleo pero también con otras gestiones vincular al mercado laboral y que hoy digamos pueden generar esos ingresos de los cuales te estoy hablando Lina mira lo que tú estás diciendo es muy valioso y de hecho nosotros tenemos una estrategia de inclusión laboral en la que digamos que nos vamos por dos frentes si bien tenemos una articulación permanente con la agencia pública para la colocación y el empleo de Envigado y con la Secretaría de Desarrollo Económico pues nosotros tenemos una estrategia propia de bienestar social que es estrategia de inclusión laboral de hecho ahí te cuento que hasta el año pasado la teníamos única y exclusivamente para personas con discapacidad y en este año hemos venido trabajando en articular esa inclusión a otras poblaciones entonces ya la estrategia de inclusión laboral también tiene personas que pertenecen a la población LGBTIQ+, también tenemos personas de los grupos étnicos del municipio y eso ha permitido pues ampliar mucho más el radar con la pregunta que tú me dices nosotros hacemos aporte en esas dos líneas primero en el tema de los emprendimientos propios y es decir que ellos también tengan una autonomía porque si bien la posibilidad de encontrar empleo es difícil para cualquier persona para la población con discapacidad a veces es más compleja sin embargo entonces acompañamos emprendimientos propios y también para la colocación de las empresas nosotros en este cuatrenio por ejemplo hemos apoyado alrededor de 150 personas que han logrado por medio de nuestra intermediación tener empleo nosotros básicamente el programa está abierto de manera permanente entonces cualquier ciudadano o ciudadana del municipio de Envigado que tenga una persona con discapacidad o una persona con discapacidad de manera autónoma puede acercarse a las oficinas de bienestar social y desde ahí lo vamos a apoyar le vamos a acompañar el proceso nosotros no aseguramos la colocación en el empleo pero si al menos hacemos un acompañamiento integral desde el primer momento para que pues pueda sostenerse ahora cuando ingresan al mercado laboral seguimos acompañando para que pues el proceso sea de manera exitosa maravilloso y Harold muy rico entonces avanzar con otro grupo poblacional que también es de gran interés y que también venimos trabajando de la mano en la administración municipal y tiene que ver con las juventudes están además muy felices porque van a estrenar un espacio maravilloso en el centro de la ciudad señorial donde van a poder desarrollar todas esas actividades y todos esos procesos juveniles maravillosos que también adelantan en otros espacios pero que ahora van a contar con casa propia entonces qué rico contarle a la ciudadanía de qué estamos hablando la casa de la juventud Lina mira como tú dices la juventud de Envigado hoy está feliz hoy está muy contenta de hecho los y las jóvenes de Envigado venían pidiendo hace mucho tiempo un espacio propio y esta administración de Juntos Sumamos ha permitido que los y las jóvenes van a tener un espacio es la casa de la juventud contarles a todos y todas las envigadeñas que Envigado ya tiene casa de la juventud queda aquí cerca del parque de Envigado donde era Indecab donde ha funcionado Indecab al lado de Confama que además es una casa hermosa una casa hermosa como con características patrimoniales divina que además pues inspira a los jóvenes muy seguramente a muchos procesos que ellos adelantan desde el arte y la cultura el encuentro ciudadano entonces maravilloso de hecho Lina es un espacio como tú dices muy bonito muy amplio que va a permitir que los jóvenes puedan apropiarse de él entonces qué te cuento con respecto a la casa de la juventud esta administración en cabeza del alcalde Braulo Espinosa se compromete con las juventudes a tener una casa de la juventud y digamos que la demora de esos tres años había sido más por temas presupuestales de contratos de negociación sin embargo entonces el alcalde decide que pues el mejor lugar para tener una casa de la juventud es cerca al parque y en esa medida pues se dan las negociaciones con los dueños del antiguo Indecab y se adquiere la casa este predio se adquiere por alrededor de seis mil millones de pesos un espacio entonces en el cual ya la casa de la juventud es una realidad te cuento que el día 27 de junio se recibió el espacio porque finalmente todavía estaba funcionando Indecab y ellos empezaron a funcionar en esa sede pero también en otras sedes que tienen alternas ya el 27 de junio nos entregan al municipio la casa nosotros recibimos la casa hace 27 a partir de ahí lo que empezamos es adecuaciones con obras públicas y demás entidades del municipio que permite empezar a adecuar el espacio y ahorita ya el 17 de octubre del próximo 17 de octubre ya la casa se colocará en funcionamiento entonces ya empieza la gran apuesta por la casa de la juventud este cuento Lina que este es un espacio que vamos a construir con los jóvenes digamos que más allá de los escritorios sentarnos y pensar en una casa de la juventud nosotros venimos haciendo desde el 2020 talleres de imaginarios con los jóvenes estábamos a la espera del espacio real para poder aterrizar esos imaginarios ya en este momento estamos con imaginarios reales frente a la casa entonces como desueñan los espacios que va a tener cada una de las aulas como lo quieren y en esa medida pues estamos tratando de ajustarlo a esas necesidades cierto a veces hay limitantes presupuestales como en todo pero finalmente estamos organizando todo para que ellos puedan disfrutar la casa finalmente será un espacio para ellos entonces jóvenes de Envigado 17 de octubre los esperamos para que reciban ustedes quienes se van a beneficiar la casa de la juventud un espacio maravilloso que además como nos cuenta Harold ha sido construido de manera participativa o digamos adecuado de manera participativa y que está muy cerca del corazón de la ciudad señorial así como los jóvenes de Envigado así es estamos ahí a que dos cuadrita y media dos cuadras del parque principal es decir de fácil acceso para todos los y las jóvenes de nuestro municipio quienes con plena seguridad van a comenzar a disfrutar de este espacio a partir del 17 de octubre que los esperamos y les estaremos contando a través de nuestras redes sociales la hora ¿cierto? la hora específica ese 17 de octubre en la que nos pueden acompañar para que entonces disfruten a partir de este espacio de una casa de puertas abiertas para todos ustedes de hecho Lina esta casa se convierte en uno de los resultados de la apuesta de esta administración que es Envigado Joven Envigado Joven es una marca ciudad que empezamos a construir en el 2020 soñándonos también como un espacio propio ¿cierto? como los jóvenes habitan el territorio de Envigado sobre todo porque hay algo muy particular era que Envigado históricamente había sido para los jóvenes una ciudad dormitorio entonces lo que pretendíamos también era empezar a cambiar esa ideología y que los jóvenes empiecen a habitar su propio territorio sabemos que finalmente estamos cerca a otros municipios y casi que las fronteras no existen sin embargo si queríamos que los jóvenes empezaran a apropiarse de esos espacios y pues Envigado Joven lo ha logrado en estos cuatro años maravilloso Harold y pasemos a otro tema bien importante también para las juventudes de nuestro municipio y tiene que ver con una convocatoria que tenemos abierta de la medalla al mérito juvenil vamos a reconocer el talento y las virtudes de esos jóvenes de nuestro municipio que día a día también trabajan por construir una mejor ciudad señorial contémosle a los ciudadanos de qué se trata por favor Lina mira la distinción al mérito juvenil es una es una de esas de esas formas de reconocer a las juventudes desde lo simbólico pero también donde demostramos que los y las jóvenes son mucho más que simplemente un grupo etario más allá de estar entre 14 y 28 años los y las jóvenes de Envigado tienen unos potenciales enormes en ese orden de ideas pues nosotros reconocemos las habilidades y los talentos a través del concurso al mérito juvenil estamos en este momento en inscripciones abiertas hasta el día 30 de septiembre y vamos a premiar nueve categorías esas categorías entonces son emprendimiento empresarial investigación ambiental y ecológico joven rural joven diverso liderazgo social cultura y arte deporte y deportes alternativos ahí tenemos nueve categorías Lina y en este momento como les decía estamos en convocatorias y que es importante tener en cuenta para que un joven pueda participar uno ser envigadeño o que sin serlo pues haya tenido durante los últimos años una participación directa con la juventud de Envigado segundo pues estar en ese grupo etario de la juventud que está entre los 14 y los 28 años y también ser avalado o certificado por una organización por un proceso o por una dinámica juvenil ¿por qué? porque la idea no es que se autopostulen sino que los postule un grupo de personas que hacen parte de sus movimientos juveniles a partir de ahí ellos se pueden presentar y cuando ellos se presentan se evalúan los documentos que se piden porque ellos deben cargar la hoja de vida una fotografía y nos deben contar cuáles son esos esos méritos que ellos consideran por los cuales lo van a postular en ese orden de días evaluamos las hojas de vida y luego hacemos una elección basada pues en unas rúbricas que ya tenemos de la administración municipal para poder determinar quiénes van a obtener ese premio maravilloso reconocer a nuestros jóvenes con sus talentos en estas nueve categorías y muy importante Harold que las personas que hacen parte del movimiento juvenil de las diferentes organizaciones de las diferentes instancias pues tengan en cuenta esta convocatoria para que postulen a esos jóvenes y a esos jóvenes que tienen tanto talento y que de verdad es importante que los reconozcamos y que los motivemos a continuar y vamos con una última población que es bien bien importante para el municipio y es la población LGBTIQ+, que a veces yo le preguntaba a Harold acá saliéndome un poquito del esquema y es bueno Harold como es correcto decirlo LGBTIQ LGBTIQ+, LGBT y bueno él me ha dado algunas orientaciones sobre cómo es digamos lo adecuado pero más allá del término más allá de las formas que son importantes sí es qué estamos haciendo qué estamos haciendo en Envigado por esta población bueno Lina Envigado y especialmente esta administración ha tenido un enfoque muy importante frente a los grupos poblacionales antes llamados minoritarios y uno de ellos precisamente es la población LGBTIQ+, nosotros en Envigado también nos hemos dado la tarea de generar apuestas de ciudad y así como le contaba hace un rato de Envigado Joven también tenemos una marca ciudad alrededor de LGBTI que es Envigado de colores y nosotros pues atendemos a la población LGBTIQ+, con varias cosas lo primero es que tenemos de manera permanente asesorías jurídicas y asesorías psicosociales a personas que pertenecen a la población pero también a las familias que habitan esos entornos quien la necesite como accede como accedemos a esas asesorías para poder acceder a las asesorías hay dos maneras bueno más de dos la primera es en la Secretaría de Bienestar Social nosotros tenemos el programa habilitado de LGBTIQ+, también a través de nuestras redes sociales nosotros estamos en Facebook y en Instagram como Envigado de colores y también nosotros tenemos de manera pues telefónica a través de las extensiones 4533 que es una de nuestras extensiones en Bienestar Social y a partir de ahí se puede direccionar hacia el programa entonces asesorías psicosociales y jurídicas no solamente para la persona que pertenece a la población sino también para su entorno cercano porque finalmente ser LGBTIQ+, va más allá de la persona finalmente y ahí Lina digamos como te lo comentaba hace un rato hay un montón de asuntos alrededor de ser LGBTIQ+, y todos somos LGBTIQ+, todos estamos allí siguiente también tenemos unos círculos diversos son esos círculos que hacemos con los padres de familia para esas personas que empiezan a afrontar la decisión o esas formas propias de ser LGBTIQ+, y acompañamos a los padres de familia de los entornos más cercanos nosotros también tenemos asistencias técnicas que hacemos con todas las unidades ejecutoras porque finalmente Lina esto significa que también es un tema de aprendizaje y de cultura permanente de hecho no es solamente la aceptación por aceptación es también el comprender culturalmente de donde venimos hemos sido sociedades muy tradicionalistas entonces también llevarnos implica llevar a las casas de los hogares ese entendimiento porque no es juzgar a la persona que hace parte de la población pero tampoco a su entorno cercano sino que es más bien sensibilizar nosotros acompañamos en diferentes eventos de ciudad de hecho ahorita en junio celebramos el mes de los colores que hecho en Envigado no se hacía antes de esta administración y empezamos a generar una parrilla propia porque si bien el epicentro de la población LGBTI en términos de actividades de ciudad ha sido Medellín en todo el área metropolitana en Envigado también tenemos la apuesta del mes de colores de hecho me decías que frente a este tema del cambio cultural que es bien importante frente a estas otras formas de ver y de existir de ver el mundo y de existir me decías que la conmemoración o la celebración de esta semana ha representado un tema de cambio cultural en el municipio fuerte y que es esta administración quien es pionera y quien lo viene liderando que rico contarle un poco a la ciudadanía sobre eso Sí, Lina mira, lo que pasa es que finalmente hablar de la población LGBTI como te lo decía hace un momento implica unos cambios y unos choques a veces culturales que no todo el mundo dimensiona de la misma manera ¿cierto? Entonces lo que nosotros desde Bienestar estamos haciendo es apostar al tema de Envigado de colores es entender que finalmente somos distintos y que los colores precisamente implican eso resulta que el 28 de junio es el día internacional del orgullo LGBTIQ+. Entonces nosotros lo que hicimos es no conmemorar solamente el 28 de junio sino todo el mes de junio este año por ejemplo hicimos una actividad que llama Voces al Consejo entonces la población LGBTIQ+, se tomó el Consejo Municipal en una sesión ordinaria donde ellos contaron los pormenores de la población hablaron de sus necesidades pero también reconocieron lo que la municipalidad viene haciendo por ellos también tuvimos unos foros y un tema de expresión artística que hacemos en el parque digamos que el epicentro de la ciudad señorial es el parque y ahí tratamos de hacer un montón de actividades muy interesantes para la población pero también para el resto de la comunidad de hecho justo al lado del parque este año en el mes de los colores creamos el paso peatonal que corresponde a la bandera LGBTIQ+. Que de hecho muchos cuando vamos pasando y nos encontramos con este espacio esta intervención en la vía pública pues cierto paramos y de hecho está en todo el cruce semifórico entonces bueno muy valioso también porque es un llamado a pensarnos diferente a mirarnos diferente al respeto también pero también a la valoración por la diversidad y de hecho Lina ese paso como tú dices ha generado eso que precisamente la gente se pregunte algunos conocen y dimensionan la bandera otros no pero entonces la pregunta es ¿y qué significa esa bandera? ¿cierto? significa que finalmente somos distintos y que pues la ciudad señorial acoge a todas las personas independientes de sus orientaciones de sus entidades de sus expresiones de género también acompañamos la marcha LGBT en Medellín como municipio entonces acompañamos la marcha que se realiza y donde pues hay diferentes carrozas y diferentes espacios para cada municipio allí estuvimos y seguiremos haciendo actividades de hecho hay una población muy valiosa para nosotros en Envigado y es la población trans que venimos también acercándola a estos procesos una población históricamente muy golpeada en términos sociales y nosotros lo que hemos hecho es acoger y abrazar a esta población también para llevarle otro mensaje distinto a la comunidad en Vigadeña maravilloso maravilloso en términos de respeto de inclusión de valoración por la diferencia y digamos que hay un tema que va más allá de estas acciones afirmativas que son muy importantes y que genera la posibilidad de que todo esto digamos planes programas y proyectos se vean consolidados en algo que es fundamental y es la política pública cuéntanos un poco porque sé que están avanzando en este tema de políticas públicas para este grupo poblacional específico Lina, mira las políticas públicas definitivamente son una forma en que los gobiernos entienden que hay unos problemas públicos y que pues hay que buscar algunas medidas para poder entrar a resolverlos definitivamente otra apuesta de esta administración fue la política pública la población LGBTI la venía pidiendo hace muchos años sin embargo por diferentes situaciones no se había dado en esta administración nos comprometimos con la política pública y empezamos ese proceso en el 2021 de hecho nosotros teníamos un primer reto y era identificar cuál es la población LGBTIQ+, de Envigado porque finalmente hay un enfoque territorial entonces si bien hay políticas públicas nacionales departamentales y demás queríamos conocer cuál era nuestra población LGBTIQ+, y qué problemáticas tienen cuando nosotros identificamos esas problemáticas que tienen entonces decimos vamos a hacer una política pública porque ojo hay línea finalmente en la ciudad señorial hemos avanzado en muchas cosas pero en términos por ejemplo de la población LGBTIQ+, aquí como en todo el país pues hay unas desigualdades marcadas frente al resto de la población entonces lo que hacemos es empezar a formular esa política 2021-2022 hicimos la caracterización que es conocer la población entender cuáles son sus niveles de vida qué hacen cómo participan dónde viven y después de ahí empezamos la formulación de hecho este año estamos en la formulación en un proceso que la inversión es alrededor de 160 millones de pesos en un contrato que tenemos con la Universidad de Antioquia entonces la Universidad de Antioquia viene avanzando en la formulación de la política ya nosotros vamos en un avance del 60% en la política y esperamos presentar al Consejo de Envigado de aquí a noviembre para poder tener política pública muy importante a la población LGBTIQ+, de nuestro municipio que se vincule a esos espacios donde hablamos de política pública para ustedes es importante hacer parte y que sus voces sean también recogidas en esta política digamos que lo importante también de las políticas públicas es ese proceso participativo de inclusión de los diferentes grupos poblacionales más en este tipo de políticas públicas y más lina porque definitivamente estas políticas no son para la administración ¿cierto? finalmente ya estamos cerrando por ejemplo un periodo de gobierno y más allá de ser una política para un gobernante es una política pública de ciudad entonces finalmente lo que estamos buscando es que la gente pueda participar no solamente poblaciones LGBTI es una política pública abierta a toda la población y que ellos entiendan que es el espacio para ellos lo hemos hecho de manera participativa nosotros no avanzamos en política si no es con la población LGBTIQ+, porque finalmente es para ellos entonces lo que tú dices es muy valioso que participen siempre esa es la invitación para ustedes hoy agradecemos de manera muy especial a Harold Morales líder del programa de la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Envigado y ustedes que están ahí no se muevan en un momento regresamos con más información en Juntos Sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez en Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez Recuerden todos seguir las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez para enterarse de los hechos más destacados de la ciudad señorial por ahora vamos conociendo información que nuestro alcalde nos comparte respecto a los ingresos corrientes del municipio en el 2019 los ingresos corrientes superaron los 300.478 millones de pesos y este año serán de 424.515 millones de pesos un aumento del 41,28% Inició la construcción del Puente del Salado mientras el puente actual tiene un ancho de 3,60 metros el nuevo contará con 7 metros de ancho dos carriles bidireccionales y andenes esta obra proporcionará un tránsito seguro para los estudiantes y comunidad en general además el alcalde nos trae un mensaje de amor y amistad feliz día de amor y amistad disfruten en familia y en paz gracias por todas sus expresiones de aprecio y por su respaldo incondicional en el mes del amor y la amistad recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez en Instagram Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio Márquez resaltemos resaltemos las noticias más importantes de la semana en nuestro resumen informativo de Juntos Sumamos por Envigado y en nuestro resumen de la semana traemos tres notas muy positivas sobre los avances de la ciudad señorial en materia de infraestructura pública y en materia de medio ambiente la primera nota tiene que ver con la entrega del edificio administrativo del INDER quien en sus 25 años estrena casa es un edificio con 1500 metros cuadrados además con una inversión de 16 mil millones de pesos que beneficiará a 500 funcionarios de la entidad por otro lado estamos invitando a los niños niñas y adolescentes de la ciudad señorial a participar en el concurso Mi Río Mi Ciudad y Yo este concurso tiene como objetivo motivar e incentivar en los niños las niñas y los adolescentes el cuidado y la conservación del medio ambiente y propiamente de una de nuestras fuentes hídricas principales que es la quebrada La Ayura para ello pueden consultar en la página web del municipio de Envigado los términos y condiciones y postular entonces a los niños niñas y adolescentes para que hagan parte de esta iniciativa además tenemos una noticia bien positiva en materia de cuidado y conservación del medio ambiente y es la instalación de cámaras de monitoreo de pauna silvestre en lo que Envigado es pionero y que nos llena de orgullo porque hacemos parte precisamente de los municipios que trabajan de manera decidida por la conservación de nuestro patrimonio ambiental propiamente de nuestra pauna en convenio con Corantío que el Instituto Alexander von Humboldt Envigado logró la instalación de 47 cámaras de monitoreo en docel es decir en la parte alta de las copas de los árboles del sistema local de áreas protegidas Silap ya saben entonces continúen con las noticias positivas de Envigado a través de Juntos Sumamos por Envigado en Magna Estéreo y Tele Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez en Instagram Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio e Márquez Les agradecemos a todos haber compartido con nosotros en este espacio recuerden que todos los miércoles a las 10 de la mañana a través de Magna Estéreo y a las 6 de la tarde a través de Tele Envigado pueden ver nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado además pueden seguirnos a través de las redes sociales de nuestro alcalde y las redes sociales de la administración municipal hasta pronto Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma que suma Juntos sumamos por Envigado Siempre unidos Siempre unidos es que juntos avanzamos